Música Países de las Américas aprovechan los beneficios de la salud electrónica, pero persisten desafíos. En México, Yucatán se declara estado libre de cultivos transgénicos. Y en nuestra sección de entrevista de esta emisión, les tenemos preparado un tema por de más recomendable que esperamos sea de su agrado. Bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros en los siguientes 30 minutos, que tendremos mucha información de tecnología, cultura, salud y medio ambiente en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Recientemente, se presentó un panorama sobre el aprovechamiento actual de las nuevas tecnologías de información y comunicación en América con respecto a la salud. Estos son los detalles. Una nueva encuesta de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS, OMS, muestra que varios países de las Américas están aprovechando las tecnologías de la información y de la comunicación para la salud. Es decir, la salud electrónica o e-salud. Pero aún queda mucho por hacer para expandir su uso y alcanzar su máximo potencial. Durante los últimos años, la e-salud se ha desarrollado de forma intensa y su uso está modificando profundamente la atención en salud, señaló Francisco Becerra, subdirector de la OPS OMS. Sin embargo, indicó, podemos aprovechar aún más el abanico de oportunidades que nos presentan estas tecnologías para cerrar brechas de atención, mejorar la salud y salvar vidas. El informe La e-salud en la región de las Américas reúne los resultados de la tercera encuesta global de e-salud de la OMS, realizada en las Américas, que respondieron 19 de 38 países de la región. Los temas consultados fueron ocho y van desde los registros electrónicos, la telesalud o la salud por dispositivos móviles, también llamada M-salud, hasta la capacitación del personal sanitario a través del aprendizaje virtual, los marcos legales para la e-salud, el uso de las redes sociales y de los datos a gran escala o Big Data. El reporte examinó la situación de la e-salud y el papel vital que desempeña la promoción de la cobertura sanitaria universal. Una meta acordada por los estados miembros de la OMS para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud que necesiten, con calidad y sin riesgo de que esto les lleve a caer en la pobreza. Según los resultados de la encuesta, el e-learning para la formación en salud de los profesionales actuales y futuros es utilizado en el 95% y en el 90% de los países encuestados respectivamente. El 90% dijo utilizar la teleradiología, el 74% las redes sociales en salud, el 58% la monitorización de pacientes a distancia y el 58% la salud móvil. El 84% de los países de la muestra señaló contar con estrategias de sistemas nacionales de información en salud. Los sistemas nacionales de registros digitales en salud se utilizan en más de la mitad de los países que respondieron a la encuesta. Sin embargo, otras prácticas como la telepatología, la telesalud o los usos del Big Data en salud presentan porcentajes inferiores de implementación. El gran desafío es garantizar la sostenibilidad y continuidad de este tipo de iniciativas, cuyos beneficios empiezan a apreciarse entre 10 y 15 años después de iniciadas y para ello es fundamental favorecer el desarrollo de evidencia científica para concienciar a los tomadores de decisiones sobre la importancia de invertir en la e-salud, indicó David Novillo Ortiz, coordinador del Programa Regional de e-Salud de la OPS-OMS. Para hacer frente a esta disparidad en el uso de las prácticas de e-salud entre los países de la región, el informe de la OPS recomienda mayor apoyo institucional para la creación de políticas o estrategias nacionales de e-salud, ya que solo el 61% de los países de la muestra disponen de una política o estrategia nacional en este ámbito, porcentaje inferior al 78% de los países de la región, que señalan disponer de una política o estrategia nacional para una cobertura universal de salud. El reporte también llama a fortalecer la cobertura legal para apoyar los registros electrónicos en salud, ya que actualmente solo 26% de los países de la muestra disponen de legislación específica sobre esto. La situación se repite para las prácticas de salud móvil, donde un 74% de los encuestados no disponen de ninguna entidad que supervise la normativa de EMSALUD para asegurar su calidad, seguridad y flexibilidad. El 73.7% de los estados miembros informaron que los individuos y las comunidades están utilizando los medios sociales para aprender acerca de los problemas de salud. Por otro lado, el informe insta a establecer una política o estrategia nacional sobre los usos de las redes sociales en las profesiones de la salud y a regular el uso del Big Data en salud, algo que actualmente hacen solo el 21% y el 11% de los países de la muestra, respectivamente. Los países que respondieron al sondeo son Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. El informe muestra los progresos alcanzados por países de la región en el marco de la Estrategia y Plan de Acción de E-Salud de la OPS y fue presentado a fines de septiembre pasado durante el 50º Consejo Directivo de la OPS-OMS. La trayectoria académica y profesional de Antonio Nogués Ramírez, licenciado en Pedagogía, maestro en Planeación Educativa y doctor en Educación, fue objeto de un merecido reconocimiento otorgado por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILSE, del cual es colaborador. La presentación del evento corrió a cargo del doctor Gerardo Ojeda Castañeda, coordinador general académico del ILSE, y se contó con la presencia de los maestros Mazatl Avendaño Zatarain y Carlos Estrada Sánchez, quienes hablaron en relación al libro Los Medios y Recursos Didácticos en la Educación Básica, uno de los principales aportes del doctor Nogués Ramírez, en el cual ofrece a los docentes información práctica y al día para seleccionar, elaborar y utilizar los medios y recursos didácticos de manera que los alumnos intervengan en actividades con enfoque constructivista que los ayuden a alcanzar los propósitos establecidos. Asimismo, en el acto se recordaron los inicios de la labor del doctor Nogués Ramírez en el ILSE, al formar parte del Centro de Estudios en Comunicación y Tecnologías Educativas SECTE, el cual, al paso de los años y con la suma de experiencias, se transformó en la actual Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa ESAE, en la que el académico se desempeña hasta la fecha como docente y sinodal de los exámenes de la maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas. Luego de la sesión de preguntas y comentarios por parte de los asistentes a la ceremonia, se procedió a la entrega del reconocimiento al doctor Nogués Ramírez, quien se mostró agradecido por la distinción recibida. El Ministerio de Educación Pública, MEP, de Costa Rica, presentó recientemente el proyecto Red de Colegios de Alta Oportunidad, el cual constituye un acompañamiento que genera un modelo innovador de gestión escolar y que permitirá a los estudiantes y docentes intercambios culturales, con lo cual se afianzará el concepto de ciudadanía planetaria que forma parte de la propuesta curricular del MEP, indicó la titular de la dependencia, Sonia Marta Mora. En ese tenor, y gracias al trabajo conjunto de la República Popular China y el MEP, seis docentes nativo hablantes se incorporan al proyecto piloto Hablemos en Mandarín, para impartir lecciones de este idioma en seis colegios participantes, lo que beneficia a 360 jóvenes en total. La idea es que el proyecto piloto Hablemos Mandarín sea evaluado y se extienda a otros colegios de la red y del país. En el mundo del ballet han surgido diversas figuras latinoamericanas de talla internacional que han dejado huella, tanto por su calidad interpretativa como por ser los impulsores de las nuevas generaciones de bailarines. Tal es el caso de Julio Boca. Nacido en Argentina en 1967, Julio Boca comenzó su preparación en la danza desde muy pequeño, como suele suceder en este arte. Al destacar como niño prodigio, ingresó a la compañía de ballet de cámara del Teatro Colón en 1981 y un año después debutó como solista. A los 18 años ganó la medalla de oro en el quinto concurso internacional de la danza de Moscú, el más importante del mundo, proyectándolo internacionalmente. En 1986, Mikhail Baryshnikov lo convocó para ingresar como primer bailarín en el American Ballet Theatre, donde permaneció varios años. En 1990, creó su propia compañía de ballet, el ballet argentino, del que es su director artístico desde 2005, con presentaciones regulares en varias partes del mundo. En 2007, se registró su despedida como bailarín profesional y desde 2010 reside en Uruguay, donde es director del Cuerpo de Baile del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos, Sodre. Mucho se ha hablado de los efectos de los cultivos transgénicos en la salud y el medio ambiente. Es por ello que cada vez más se busca erradicar esta práctica, como en Yucatán, México. Esta es la información. En días pasados, Yucatán declaró a su estado libre de cultivos transgénicos. Los motivos se deben a diversos factores, dentro de los cuales se destaca la relación que existe entre el uso de estos cultivos y la enfermedad del cáncer, así como la contaminación del subsuelo y manto acuífero peninsular, además del daño a la economía de los campesinos indígenas que se sustentan a través de la apicultura. El decreto establece que se estima necesario aplicar el principio de precaución ante el daño moralmente inaceptable de amenaza para la salud por la presencia de soya transgénica y el uso extensivo de agroquímicos, por el daño grave e irreversible a la actividad apícola y porque es injusto para las futuras generaciones. Los estudios realizados determinaron la presencia de elementos cancerígenos ligados a los agroquímicos, pesticidas y plaguicidas en la leche materna y sangre de las mujeres. Los cultivos transgénicos han sido un tema polémico en los últimos años debido a que se piensan implementar en la agricultura mexicana, lo cual está mal visto por los principales grupos activistas como Greenpeace, y no solo han sido ellos, sino también integrantes del colectivo Los Chénes que viajaron a Perú para participar en la Conferencia Latinoamericana para Donantes de Pueblos Indígenas donde denunciaron que el Estado mexicano es incapaz de acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la siembra ilegal de organismos genéticamente modificados u OGM. Los chénes han advertido de las afectaciones por la siembra de transgénicos. También han alertado que el agua de la península yucateca es afectada por los agroquímicos que, según investigaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, afectan a las mujeres mayas. Cabe recalcar que este tipo de cultivo implica riesgos a la salud, contaminación del suelo y del agua. Por ello es de vital importancia dejarlos fuera de la industria agrícola. Hoy en Horizonte Iberoamericano tenemos la visita de Atsiri Magaña, licenciada en Diseño de Modas, que nos viene a hablar acerca de Artificia Arte Mexicano. Artificia es una plataforma multidisciplinaria que busca desarrollar y comercializar marcas artesanales hechas por maestros artesanos. Atsiri, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Pues bueno, para empezar, ¿cómo y por qué surge Artificia? Pues Artificia se forma con la idea de brindar las mismas oportunidades a los artesanos. Esta idea de que ellos, a través de su marca, puedan competir en el mercado, como todas las demás marcas lo pueden hacer. ¿Y fue complicado al principio el poder hacer lazos con los artesanos? Sí, es un poco complicado, puesto que ellos trabajan de cierta manera en su comunidad, a lo que hacemos nosotros en la ciudad. Entonces, encontrar el punto medio entre estas dos formas de trabajo es lo complicado al principio, pero una vez creas lazos de trabajo, de confianza, de amistades, ya puedes trabajar muy, muy bien con ellos. Y bueno, ya mencionamos que Artificia es una plataforma multidisciplinaria. Entonces, ¿nos podría decir cómo está conformada? ¿Cuáles son sus integrantes, por favor? Sí, para brindar estas herramientas que comento y competir en el mercado, sí necesitamos un equipo multidisciplinario. Entonces, tenemos el área de marketing con un especialista en marketing. Yo soy diseñadora de modas, entonces la parte de diseño y de gestión yo la tengo. Está la parte comercial, quien se encarga de llevar los productos a diferentes partes y posicionarlos en el mercado. Y la muy importante, que es la parte de administración y finanzas, que también es algo esencial en nuestro proyecto. Perfecto. Perfecto. Ustedes se dedican a dos cosas principalmente, crear empresas desde cero y a desarrollar las que ya existen. ¿Nos podrías explicar un poco cómo funciona cada una de estas? Sí, mira, hay una que tenemos que se llama Loom. Esa comenzó desde cero, desarrollamos el concepto desde cero. Entonces, está conformada por tres chicos, dos de Puebla y una de Chiapas. Entonces, entre los tres y Artificia, desarrollamos el concepto de cuál sería su marca, desde el nombre hasta el perfil del cliente, qué tipo de productos, a dónde iba a estar dirigido. Entonces, esta marca se desarrolla desde cero. Tenemos otra más, que ya es una marca posicionada o una marca establecida. Y nosotros la posicionamos en el mercado, ampliamos su cartera de clientes y la llevamos a muchos más lugares, como es el caso de Mujeres Conservando Raíces, que son del municipio de Guayapan, en Puebla. Ellas ya tenían su marca conformada, entonces nosotros digitalizamos todos sus productos porque operamos a través de una plataforma web. Entonces, todo se vende en línea. También hay otras exposiciones, pero el foco principal es venderlo en línea. ¿Cómo es el acercamiento con los artesanos, por favor? Sí, hay distintos programas, por ejemplo, de gobierno, en los que ya participan artesanos. Entonces, nosotros nos acercamos y compartimos la idea de nuestro proyecto. Hay artesanos que se acercan por otro lado, que escuchan sobre el proyecto, son recomendados, entonces comenzamos a trabajar. Porque mencionabas que ya hay grupos, marcas, que trabajan con ellos. ¿Ustedes? No, todavía no. No tenemos como tal un apoyo de gobierno. Somos una plataforma completamente independiente, pero también estamos como buscando por ahí. Ok. Y nos mencionaste también ya acerca de un grupo con el que trabajas, que es de Puebla. ¿Trabajas con otros estados, otros municipios? Sí. Tenemos actualmente un trabajo de las dos marcas, con personas de Puebla y de Chiapas. De Chiapas es el municipio de Sinacantán. Y estamos por comenzar trabajo con una artesana de Oaxaca y también otra persona quien hace los telares de Tlaxcala. ¿Y cuáles son los requisitos que deben cumplir los productos para poder formar parte de lo que trabajas? Principalmente la calidad. Tienen que ser productos de buena calidad, que tampoco es un problema, porque los artesanos trabajan con muy buena calidad en México. Entonces, eso es un punto importante. Después que estén abiertos para trabajar en nuevos proyectos, en nuevos productos, de sí posicionar su marca, de sí estar comprometidos con el proyecto, de estar todos los días en su proyecto, que es su marca, para que esto pueda funcionar bien. ¿Y la comunicación es sencilla? Por supuesto. La comunicación es importante, pero no es tan sencilla. Sí, ¿verdad? Sí, de pronto sí es un poco complicado, porque si bien todos tienen comunicación telefónica, tienen teléfono, muchos tienen WhatsApp, entonces puedes comunicarte directamente con ellos, pero los básicos problemas de señal, de clima, de simplemente actividades distintas a nosotros en la ciudad, a veces complica un poco. ¿Y qué gama de productos manejan ustedes con los artesanos? Como te comentaba, hay distintas marcas, entonces cada marca tiene un perfil de cliente y tiene ciertos productos distintos. Entonces tenemos desde ropa, tenemos accesorios, estamos por crear calzado, accesorios como collares y bolsas y cualquier tipo de productos. De hecho, tenemos una gama muy amplia, desde prendas muy elaboradas hasta accesorios muy pequeños. Y en cuanto a la plataforma digital, ¿cómo la están manejando ustedes? Nosotros, como te comentaba, operamos a través de venta online. Entonces estamos todo el tiempo digitalizando los productos y contactando clientes de diferentes lugares. La principal venta es en línea, pero también tratamos de asistir a eventos para tener más conexión con los clientes para que posteriormente nos busquen por internet. ¿La clasificación en la plataforma digital, digamos, que es dependiendo del artesano, dependiendo del producto que se está dando? La clasificación en la plataforma es por marcas. Entonces, de esa manera nosotros comunicamos al cliente que hay distintas marcas y con el contenido de cada marca lo dirigimos a cierto cliente. Entonces, los clientes de Loom, por ejemplo, que son más jóvenes o los clientes de Mujeres Conservando Raíces, que son personas mayores. Y depende del producto, tratamos de crear contenido para llegar al cliente adecuado. Ok. Ustedes promueven una forma de comercialización global, planificada y sustentable. ¿Cómo respaldan estos tres conceptos? Pues el tema de que sea online es para justamente poder llegar a muchísimos más lugares. No limitarlo a México, a ferias o a exposiciones locales, sino llegar a cualquier parte del mundo. Incluso la plataforma la tratamos, la estamos generando para que tenga varios idiomas y podamos hacer la gestión con cualquier país y los envíos igual. También hacemos esto, bueno, es sustentable en diferentes aspectos. Esto es un proyecto que es continuo. Entonces, ellos trabajan, generamos nuevos productos, los lanzamos al mercado, se vendieron, realizamos otros. Esto es un proyecto que no va a dejar de funcionar y que ellos mismos van a irse comprometiendo más y más para que no se estanque y para que no se quede ahí, sino encontrar nuevas oportunidades de mercado, nuevos tipos de productos y hacerlo rentable y sustentable con el tiempo. Otro aspecto importante es que tratamos de utilizar materiales de origen natural. Por ejemplo, en estas comunidades es muy común que tiñan con tintes naturales. Entonces, dentro de la plataforma, si bien tenemos otros materiales artificiales, resaltamos mucho esa parte sustentable de los productos en la que están hechos con materiales de origen natural, están teñidos con plantas, están utilizando menos químicos y demás para justamente apoyar también en esa parte del ambiente. Y tenemos dentro de la plataforma o dentro del proyecto una sección que se enfoca directamente a estos productos. Están etiquetados con etiqueta verde, como Biosis, porque son los productos que tratan de cuidar al ambiente. Planificada es un tema porque esto de la gestión es lo principal. O sea, yo creo que el hecho de que esto funcione y de que sea continuo y que nunca termine es la planeación. Y es el estar puntualmente con ellos todo el tiempo generando nuevas ideas, crear planes de trabajo y seguir esos planes. Entonces, esto es un tema muy importante que se habla con ellos desde el principio y ellos asumen esa responsabilidad y ese compromiso, pero ellos mismos lo van viendo con los resultados. Entonces, está padre que también ellos se comprometen a su propia marca y todos los días se levantan con el nombre de su marca pensando en cómo hacerla crecer. Y también la importancia de que Artificia sea todo un grupo de personas que quieren ir a ayudar a estos artesanos. Exacto. Creo que lo que funciona acá también es que las personas están muy comprometidas en el proyecto y cada uno hace lo que sabe hacer bien en su área, pero todos tienen un mismo fin. Y es lo que te comentaba al principio, que las marcas de artesanos tengan las mismas oportunidades o las mismas herramientas que las marcas que existen en el mercado. Bueno, Artificia se asocia con los artesanos. ¿Cómo es la distribución de ganancias? Desde un principio establecemos que somos socios. Ellos no trabajan para nosotros ni nosotros trabajamos para ellos. Todos trabajamos en conjunto para generar mejores productos y con ello más ventas. Al final las utilidades se reparten, así como nos asociamos, nos repartimos las utilidades. Entonces, ambos trabajan, pero al final vemos los resultados. Todos trabajaron, todos vendieron y de los productos vemos cuántas utilidades tenemos y cómo es la repartición. Por supuesto, se paga a mano de obra porque ellos realizan el producto y todos los bordados. Todo esto es costeable para ellos, lo trabajan y se saca un costo. Y posteriormente se ven todas estas herramientas que son para lanzarlas en el mercado y las utilidades finales son las que nos repartimos. Y además de la colaboración que tienen con los artesanos, ustedes también trabajan con instituciones educativas. ¿Nos podría decir cómo es la vinculación? Esta parte de la educación nos gusta mucho y recientemente tenemos un proyecto con una universidad en Guadalajara, el Centro Universitario UT, en el que realizamos un concurso con las alumnas de interiorismo. Estos artesanos, aparte de vender en artificia, pueden vender en otros lugares, pueden ir a ferias internacionales incluso, y ellos necesitan sus herramientas, sus herramientas de empaques, de stand, de imagen, de todo ello. Y las chicas de interiorismo están realizando stands para que estos artesanos puedan ir a las ferias y tengan una mejor imagen de su producto. Entonces el concurso consiste en desarrollar propuestas de stands que sean portables, desarmables y fáciles de transportar para que los artesanos puedan ir a las ferias, ubicarlos donde está su espacio y ser una marca con mejor vista, más competitiva, con muchísima más armonía en sus productos. Entonces esto es algo que estamos haciendo con una universidad y estamos abiertos a hacer concursos y colaboraciones con muchísimas más universidades, está dentro de nuestros planes. Y los resultados han sido completamente favorables. Sí, claro. Los alumnos se interesan muchísimo por trabajar con comunidades que no han estado en contacto con ellos. Estos alumnos son de Guadalajara y el premio del concurso es que vayan a la comunidad y estén tres días con los artesanos y aprendan las técnicas. Entonces esto ayuda a que sea una colaboración, un encuentro cultural, educativo y artístico entre los artesanos y los diseñadores o los alumnos de distintas escuelas de diseño. Bueno, ¿qué te parece si presumimos los que nos trajiste aquí por parte de Artificia? ¿Estamos usando también vestimenta que hicieron los propios artesanos? Sí, estas piezas son de la marca LUM que comentaba al principio. Esta pieza, por ejemplo, es muy tradicional, es una de las más tradicionales del pueblo de Guayapa. Se llama Tojmicotón y es unisex porque es la misma pieza y la puedo utilizar yo, la puedo utilizar él y es la misma pieza y se ve muy bien en los dos. También esta idea de poder utilizar piezas tradicionales en el día a día, o sea, no solamente las tienes que utilizar en ciertos eventos, sino la puedes utilizar todo el tiempo en cualquier evento, en cualquier situación. Y bueno, estas son piezas tradicionales que también son de la misma marca, todo está hecho en telares, está hecho de manera natural y estos son de la misma marca de LUM. Tenemos también lo de mujeres conservando raíces que comentaba que son estas. Se trabaja mucho también la imagen. Si todas tienen que tener sus etiquetas, todas tienen su talla, todas tienen su composición. Estas piezas son exactamente igual que las que encuentras en el mercado, con todos los requerimientos desde imagen corporativa y composición y de qué está hecho y de dónde viene, hasta el empaque. Todo se trabaja igual que cualquier otra marca o cualquier otra empresa en el mercado competitivo. Entonces, estos son telares de Tlaxcala. Entonces, al final Artificia funge como una plataforma que concentra a todas estas culturas, a todas estas tradiciones de distintos estados y que el cliente final puede adquirirlos con un clic. Perfecto. Es que nosotros luego llegamos a menospreciar lo que hacen los mexicanos. De verdad, yo que lo estoy usando, está bastante cómodo, bastante calientito. Sí, para la temporada. Así es. Están feos los días. ¿Algún medio de contacto, por favor? Pues Artificia tiene la página oficial en Facebook, pero estamos ya generando nuestra página web propia. Pero en Facebook nos pueden seguir y allí pueden enterarse de lo que estamos haciendo, de qué concursos, de dónde estamos trabajando y todo el proceso que está llevando Artificia. Una vez tengamos la plataforma, todo va a ser a través de esa plataforma de e-commerce, como comercio electrónico. Pero nos pueden encontrar en Facebook como Artificia MX o solo Artificia. Nos pueden encontrar en YouTube también, Artificia Arte Mexicano. En Instagram también estamos. Entonces, ahí pueden enterarse. También tenemos un correo de contacto donde nos pueden preguntar cualquier cosa, si tienen dudas en cómo comprar, en cómo es el proceso de pago, de entrega y demás. No hay problema. Tenemos atención personalizada, que también es parte de lo que ofrecemos. Que cualquier duda y cualquier pregunta que tengas sobre las piezas, te la resolvemos en el momento. ¿Cuál es el correo? ¿Perdón? Es Artificia arroba webgroup.v Pero también en Facebook pueden encontrarnos como Artificia MX. Artificia MX. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar aquí en Horizonte Iberoamericano? Pues que hay muchísimos proyectos en puerta. Hay muchísimas cosas que vamos a trabajar. Los invito a que estén al pendiente. Porque así como convenios con universidades, proyectos nuevos, estamos metiendo nuevas colaboraciones con diseñadores, marcas. Esto es, la idea de Artificia es unir el talento mexicano y mantenerlo al alcance del cliente. Entonces, la idea es que desde tu casa puedas hacer una compra muy sencilla y puedas adquirir productos de cualquier estado de la república encontrándote en México o en cualquier otro país. Atsidi, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Continuamos. Ingenio, humor e ironía son los distintivos de esta interesante exposición que se presenta en la ciudad de Puebla en México. Veamos de qué se trata. Sigmar Polk, pintor y fotógrafo nacido en Polonia en 1941, es uno de los grandes artistas visuales de la posguerra alemana. De joven, fue uno de los fundadores del realismo capitalista, movimiento que dominó en la Alemania comunista durante la división de ese país al acabar la Segunda Guerra Mundial. La muestra Sigmar Polk, música de un origen desconocido, se presenta en el Museo Amparo en la capital del estado de Puebla y está compuesta por 40 guaches elaborados por el artista en 1996. Las obras de Polk reflejan un punto de vista distanciado e irónico del mundo que le permitía fijar la atención en la forma y las características del material, mucho más allá del planteamiento del contenido. Reinhard Meyvon, director del Goethe Institut en México, opina que la exposición es una invitación para conectarse con el cotidiano, lo que encontramos en las obras confrontado con títulos muy irónicos. Polk pintaba sobre cualquier material que encontraba a su alcance. Estos materiales hacen reacciones entre sí y eso da como resultado unos campos de imagen completamente incontrolables e incontrolados. Por eso, algunos lo han llamado alquimista. Algunas de sus obras pueden considerarse de cierta forma pinturas vivas. Él logró trabajar los pigmentos de tal manera que estos reaccionan a la humedad. Entonces, algunas pinturas se están alterando continuamente, cambian de color y se opacan. Es alguien que se escapa completamente de ser categorizado en un mismo estilo, comenta Lorenz de Bugelec, historiadora de arte. La muestra forma parte de las actividades culturales con motivo del Año Dual Alemania-México. La exposición permanecerá en Puebla hasta el 30 de enero del 2017. Posteriormente viajará al Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México y finalizará su recorrido en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. El Teatro Nacional de San Salvador es el más antiguo de Centroamérica y el más importante del Salvador. ¿Qué les parece si lo conocemos en el siguiente collage? El Teatro Nacional de San Salvador Eso fue todo por hoy aquí en Horizonte Iberoamericano. Agradecemos su compañía. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. O que nos manden un correo con algún comentario, opinión o sugerencia a horizonteiberoamericano.ilse.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Gerardo Bernal. ¡Hasta la próxima!